En el vídeo anterior habíamos obtenido estas dos ecuaciones. Vamos a encontrar el valor de la tensión y de la aceleración. Reemplazamos m pequeña que es la masa del eje que conecta los dos discos grandes. Esto se puede simplificar 5 mg entre 2, 5 medios de mg, menos t, igual a 5 medios de mg, m por a. Y tenemos del otro lado una ecuación de los torques. Este 2 se cancela con este. Queda mr cuadrado más r al cuadrado sobre 4 con este 2 entonces queda r cuadrado sobre 8 multiplicado por m la aceleración ah, recordemos que la cuerda está enrollada en el eje que une a los discos y ese tiene un radio r entre 2 aquí es r entre 2 muy bien, entonces tenemos a entre r entre 2 si sumamos tendríamos 9 m r cuadrado sobre 2 que multiplica a 2a entre r este 2 se cancela se cancela una r y se cancela esta entonces queda t igual a 9 m por a ya estamos listos para sumar las ecuaciones tenemos 5 medios de mg menos t igual a 5 medios de ma por a las tensiones se cancelan y al sumar tendríamos solamente 5 medios de mg igual a 9 m más 5 medios de m por a bien acá esto es 18 más 5 es 23 m entre 2 m se cancela el 2 también y así obtenemos que la aceleración es 5 sobre 23 veces la gravedad esa sería la aceleración de este yoyo y teniendo la aceleración la tensión es inmediata tomamos la ecuación más sencilla que este igual a m por a a es 5 sobre 23 por g así que quedaría 45 mg sobre 23 esa sería la tensión en la cuerda de ese yoyo muy bien veamos otro ejemplo es interesante que en el movimiento de rodadura para que algo ruede se requiere de la fricción es necesaria la fricción sin ella no sería posible la rodadura para mostrar como trabajar en el movimiento de rodadura típico consideremos una esfera sólida que está en la parte superior de un plano inclinado hay fricción debido a la fricción entonces esto va a rodar si fuera lisa la superficie sin fricción el objeto no rodaría se deslizaría pero supongamos que hay fricción la esfera tiene una masa m y radio r muy bien si nosotros hacemos un diagrama de fuerzas las fuerzas que están actuando sobre la esfera que tenemos tenemos el peso que va directamente hacia abajo tenemos la fricción que va hacia arriba tenemos la fuerza normal que es lo que provoca que rote bueno la fricción y aquí lo pueden visualizar la fricción va hacia arriba multiplicado por el radio entonces la esfera rota por esa causa por la fricción bien entonces está rotando con respecto al centro de la de la esfera con respecto al centro de la esfera como les había mencionado en el video anterior esto está trasladándose y rotando a la vez entonces si aplicamos la traslación la segunda ley de newton para la traslación vemos que la componente x del peso va en el mismo sentido del movimiento el movimiento es hacia abajo entonces tenemos suma de fuerzas sobre el eje x recuerden el eje x es la superficie sobre la que está rotando suma de fuerzas a lo largo del eje x es igual a la masa de la esfera que la hemos definido como m mayúscula por la aceleración lineal entonces tenemos w sub x menos la fuerza de fricción igual a m por a w sub x claramente se ve que está opuesto al ángulo entonces es mg mg seno del ángulo la fuerza de fricción es el coeficiente que hay acá en la superficie y la esfera por la normal eso es igual a m por a la normal de aquí de la figura rápidamente vemos que solo hay dos fuerzas a lo largo del eje y rotado tenemos n menos w sub y igual a cero no hay movimiento a lo largo del eje y w sub y está adyacente entonces usamos coseno mg coseno reemplazamos en esta ecuación bueno en el caso de la rotación en este diagrama se ve claramente que solo la fuerza de fricción causa rotación entonces sumando momentos de torsión con respecto al centro de la esfera esto es igual a 5 medios de alfa tenemos la fuerza de fricción por el radio esto es igual a i por la aceleración que es a entre r bien aquí nuevamente la fricción ya sabemos que es nu k m g coseno de teta eso multiplicado por r por i a entre r el objetivo es encontrar la aceleración que tiene la esfera bueno aquí tenemos estas ecuaciones esta y esta bueno supongan que el coeficiente no es conocido entonces nuestras incógnitas son el coeficiente y la aceleración listo tienen dos ecuaciones dos incógnitas si despejamos para la aceleración la aceleración se puede despejar de acá nu k mg coseno r al cuadrado y esto se reemplaza en la otra ecuación y así se obtiene el coeficiente el coeficiente de fricción es un despeje sencillo aquí esto dividido entre el momento de inercia que ya ya está tabulado el momento de inercia de la esfera tenemos mg seno menos nu k mg coseno igual a m nu k por m por el coseno por r cuadrado entre el momento de inercia podemos cancelar una masa sin ningún problema y agrupamos aquí me faltó la g la g también se puede cancelar entonces queda una expresión bastante simplificada tenemos nu k coseno más m por coseno de teta r cuadrado entre el momento de inercia así nu k es seno de teta sobre coseno más m coseno r cuadrado entre i el momento de inercia es conocido están en todos los textos tabulados se reemplaza y así tenemos el coeficiente de fricción teniendo el coeficiente de fricción este se reemplaza en la otra ecuación y así tenemos la aceleración